Iván Duque para en seco a Gustavo Petro. Utilizar la imagen de mi esposa por parte de la cabeza del gobierno es una amenaza directa. El exmandatario le contestó fuerte al presidente por compartir la foto de María Juliana Ruiz con el detalle de las comisiones que hizo cuando fue la primera dama. El expresidente Iván Duque evidenció su molestia luego de que el presidente Gustavo Petro expusiera públicamente a la ex primera dama Juliana Ruiz en su cuenta X con las misiones especiales que había tenido en el gobierno atendido. Nunca he emitido algún pronunciamiento personal en contra de familiares de Gustavo Petro. Siempre he rechazado la bajeza, la cobardía y la mezquindad de quienes hacen política con odio. La figura de embajadora en misión especial para atender invitaciones internacionales de la primera dama se ha utilizado de conformidad con la ley en varios gobiernos, explicó el exmandatario. En el mensaje crítico a Petro por hacer esa exposición, utilizar la imagen de mi esposa en una cuenta de redes sociales por parte de la cabeza del gobierno es una amenaza directa que evidencia la vileza de quien quiere montar un régimen de represión, dijo. Duque aclaró que siempre ha estado dispuesto al debate pero que no está de acuerdo con este tipo de ataques a los familiares. Siempre estaba abierto al debate de las ideas y de exponerlas en democracia, como lo hicimos en el 2018, derrotando al populismo. Agredir a familiares y exponer su imagen es propio de la peor ralea, afirmó el expresidente. Se refiere a una publicación que hizo en las últimas horas Petro en la que expuso la imagen de María Juliana Ruiz en su cuenta con 7,3 millones de seguidores, en las que sale la foto de la ex primera dama y los decretos que permitieron que viajara a comisiones internacionales. Dependiendo el tono político del gobierno, la procuradora se silencia o ataca, afirmó Petro. El mensaje generó revuelo en el uribismo porque algunos le reclamaron que es distinto hacer viajes de comisiones representando al país y otra muy distinta al despilparro obtener asesores a su cargo. Presidente Gustavo Petro quisiera saber si alguna primera dama en el pasado haya gastado el masajista personal, fotógrafo, asesor de imagen, entre otras excentricidades. La verdad es que usted y su gobierno despilparan el dinero, no son los viajes, son los lujos innecesarios, aseguró el concejal de Bogotá, papo amín del Centro Democrático. El papel de la primera dama incluso ha generado discusión entre las filas del mismo petrismo. Por ejemplo, el representante David Racero del Pacto Histórico aseguró que no está de acuerdo con las funciones que cumple Serrón y que por lo tanto no debería existir, más allá si se trata de Verónica Alcocer o cualquier otra primera dama. La reflexión que hago va más allá de Verónica. No la ataco a ella, sino a la figura misma de primera dama. Por puro principio republicano. Justamente lo que hago es plantear un debate que salga del ataque a la persona y de paso del intento del descrédito selectivo hacia Verónica y Petro. Tu comentario evidencia que no entendiste nada. Le contestó Racero a María Antonia Pardo, gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia y cercana a Alcocer. En cambio, Pardo defendió a Alcocer y el rol que cumple y atacó a quienes la critican. Mal hacen Gustavo Petro y David Racero atacando a Verónica. Jamás había visto a un aliado de un presidente metiéndose así con su esposa. Esto solo puede pasar en el gobierno de Gustavo Petro, aseguró. Dijo que en vez de rodearla y protegerla se han sumado a los ataques de la oposición. No tienen ni idea del trabajo tan valioso que hace Verónica. Si lo supieran, cerrarían el pico, dijo. Más allá de esa discusión, en las últimas horas la Contraloría General de la Nación le solicitó al DAPRO información relacionada con los gastos de las tres últimas primeras damas del país, es decir, de Alcocer Ruiz y María Clemencia Rodríguez, esposa de Juan Manuel Sanz.